Nos adentramos en Semana Santa, muchos tenemos vacaciones y nos preguntamos qué planes podemos realizar. La región de Murcia tiene la respuesta a todos ellos, desde entornos más urbanos a la posibilidad de disfrutar de hermosos paisajes al aire libre. La capital, Murcia, nos deleita con su icónica catedral, que recibe al turista en pleno corazón de la ciudad. O Cartagena, la trimilenaria con la muestra de su grandioso pasado histórico, que ofrece su imponente teatro romano. También Lorca, conocida y con razón como la Fortaleza del Sol, que también nos muestra su sinagoga judía. O, por supuesto, el noroeste con su capital, Caravaca, una ciudad jubilar que posee la increíble Basílica en honor a la Vera Cruz. Patrimonios únicos al alcance de cualquiera. Pero si tu opción para este fin de semana es hacer deporte, en la región de Murcia esto es posible gracias a los privilegiados rincones que ofrece su naturaleza. Actívate en costa con una ruta en bicicleta en Calblanque, o en interior con senderismo o con una escapada a Sierra Espuña, pulmón verde de la región. Y no hay escapada en la comunidad que no se pueda maridar con cualquiera de los aperitivos que ofrecen los mil y un sabores de la región de Murcia, degustando alguna de sus tres denominaciones de vino, Cuyas, Jumilla y Yecla, ya sea en una copa de tinto, blanco o rosado. Y aprovechando las opciones que alberga, una ruta del vino certificada por la Asociación Española de Ciudades del Vino. Pueden conocer más en la web murciaturística.es. Pueden conocer más en la web murciaturística.es.